Vaya gente, aquí tenemos a la chucha bien a pichinga y la Isa ya empezando a echarle el trago. No me vayan a violar. ¿Qué sigo, José? Buenas. Dice la Loli que te regaló. Oh, gracias. Es que la Wendy no me pego. Me duele, Miki. No me pegue, Miki. Dice que no se acuerda que le decíamos que la teta lo había violado. Ah, sí. ¿Y ahí están los videos? Dice que no se acuerda, ¿eh? Me violan, decí. Pongame una probadita aquí a los suscriptores. Para que vean de lo que se perdieron. Felita Benicio, ¿dónde te diga? Decía, ¿quién dice? Saludito Benicio, ¿dónde te diga? José María Cortés. ¿Quién dice? ¿Quién dice? José María Cortés. No, la morena decía. La morena, pero yo le... ¿Cómo se dice? ¿Cómo que le emitía? ¿Cómo dice? Yo la imito. Yo la imito, decía. Juan, me duele la pata, Juan. Me duele la pata de la morena, ¿sabes? Juan, Juan. Juan, hablen de Juárez. ¿Por qué no quiere que le vara a Miki? ¿Cuál es el amor que recibo? Le decía, no me lleve Miki porque Miki me maltrata, decía. ¿Y vos? ¿Cómo te sentís aquí? Feliz. Feliz. Miren, ay, ella muy bien. ¿Por qué anda feliz? Relajada. Está muy relajada. Ahorita no me hablen de usted, me lo conozco. ¿Cómo está Pobre usted? Me voy a entrar a mí sentirme así. ¿Qué onda es tú? Y ahí estamos todos aquí en el Royal de Camero. Estamos disfrutando, diciendo alargar la vaca. Según nosotros estábamos tristes. Nosotros estábamos tristes porque ya dentro de un pocos minutos se nos acababa el encanto. Pero gracias a nuestro lado madrino, a nuestro lado padrino, como se le quiera decir, el encanto cuando volvía a recarnecer. Así es que la Cenicienta va otra vez para allá. Hoy te toca otra vez. Hoy te violan otra vez. ¿Y ahora trae a quien la acompañe? Ay, se va a venir la Julia. Hoy con la Julia, mirá. Claro. ¿Ponemos una probadita a los suscriptores? ¿Enseñale una probadita a los suscriptores, por favor, de eso? Es la probadita, es el... Solo mírale la cara. Yo soy el original. No, no. El es el original. Es que quítate los ledes que hasta el chino te vende estar arriba hasta acá andar. ¿Por qué chino? ¿Usted? ¿Ah? ¿Van a venir la Sandra porque nos acompaña? ¿Van a venir la compañía? ¿Se van a tirar los dos allí? ¿Los dos van a venir rodando por todo eso? ¿A venir para traer a mi mujer? No jodas, yo la dejo tirada ahí. Con que a esta le iba a haber tirado ayer y venía a hablar, ya me traía harto ya. Dijo que no, ya me levanté. ¿Cómo se siente Isa? A usted si ya casi le va a acabar el encanto. Ya lo disfrutó, ya lo conoció, le gustó. Me encantó. Y le va a dar la oportunidad, gracias a Dios, como los suficientes nos van a regalar otro día más, ¿verdad? Ajá. Como no se puede quedar solo la ECA, porque la ECA se va a quedar, pero la ECA no se puede quedar solo así porque si no le cobran más, ¿vale? Ajá. Ajá. Sí. Mandame el número de ECA y me voy. Y ya, soy feliz. Ajá, soy feliz de hacer algo que es lo más. Se me va a olvidar en ella, o no, sí. Estamos en el verca ahorita. O sea, no, pobre. Apurate porque hasta las 12 se puede, si no, sin inguín y camarada. Ya va liste. Va, pues. Y allá está el mar que para allá mejor ahorita que yo quiero ir allá donde dice de cámaro para ir a grabar mi TikTok que tengo a medias. Nunca van. Para que le diga ya, apurate que hay que estar. De cuatro migueles. Vale, entonces, nos despedimos de este video ya. Esperamos que les haya gustado. Y cuando venga la Milena le vamos a grabar porque la Milena no va a venir ahora. Ajá, a ver dónde conoce. Y allá está el que la Teta abusa de él. Si quieren saber eso, pídanos los comentarios porque les vamos a poner una probadita en las historias de YouTube. ¿A él le gusta estar en las historias de YouTube? Vendo, vendo. Vendo el video del zorro. Subasta. En un en vivo hay que subastar ese video. Va. En el en vivo de ahora no subastamos. Vamos a esperar. No, vamos a ver. Vamos a ver. Este, esperate. Hagamos un trato. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Parate. No es que no puede pararse. Sí, si puede. No se haga tanto estar porque si puede. Mira, mira, ahí va a cualquier mirada y va a cualquier mirada. Mira, mira, ahí va a cualquier mirada. Mira, mira, ahí va a cualquier mirada. Hay que ir allá. A nosotros, al llegar nosotros a los, oiga bien, a los 30.000 seguidores, nosotros enseñamos el video. No, a los 50.000 porque es un poquito. ¿A los 50.000? Es un video, gente, que es un video que se va a chupar los dedos. En serio, en serio, así se los digo. O, 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 o que este video. Ya, ya lo recomiendo. O vaya, o que este video llegue a 25.000 likes y lo enseñamos. No hay trato, que hayan 50.000 suscriptores el trato. Está todavía yo tomado. Porque está más lejos que los demás. Está más lejos que hacerlo. No, es que no juega. Imagínese que si la gente quisiera ver cómo usted... Oiga, la Isa, entonces si se queda usted aquí y se da el trato, pues va, lo enseñamos ya. Eh, Isa, oiga, ve. Oiga, pues entonces, entonces, pues, entonces, pues, Isa... Hagamos una cosa, José. Como usted es algo vivo, en los retos. Sí, como usted es algo vivo, en los retos. Sí, pero ya me acordé que este... Ah, vos te dejas un reto y si la secretaria dice que eso sea tu castigo, ese va a ser tu castigo. Esa es la glorieta roja, ya me puse bien. Así es que... ¿Y cuál te puso? El de volverlo a hacer, repetirlo y hacerlo bien, me dijo. No. Pero ese lo dice en el en vivo. Sí. No, pero, o sea... ¿Todavía no se acuerde? Bien, claro que sí. ¿Cuántas sextadillas le va a hacer a... Ah, aquí dígale a LJ Valencia lo que me venía diciendo bien noche. Ah, porque anoche lo estoy recordando. Porque anoche me venía a recordar. 20, le dije que le iba a hacer. 25, dijo. Vaya, vaya. No, mire, dice Griseta. Porjan López. Anoche usted estaba recordando. Anoche usted estaba recordando a JL Valencia, dijo. JL Valencia. Andando debajo del agua veníamos nosotros. JL Valencia, ¿cuántas sextadillas le hago? Una, JL Valencia. Dos, JL... ¡Ambos, JL Valencia! JL Valencia. Veje que esta gente se aprovecha de lobo. Y la cinti nos sigue trajendo, mi no sé, para que nos pongamos pie, jaja. Pichinga, mire. Vaya, dos, gente, eso... Si ya saben, quieren ver el reto de José, no se lo vayan a perder porque va a estar buenísimo. Pero este va a decir que ya... No terminado, va a decir mejor que terminarlo. Una otra es piña virgen. Este es virgen. Pero es limonada. Este es limonada. Yo no quiero limonada. Claudia no quiere limonada. Wendy, esto es lo mismo, solo que aquello trae sal. Apostemos. Espérate. Tiene esto y voy a ir a traer uno yo y lo vamos a apostar. Una margarita virgen. Proba esto. Siempre te engañamos, mami. Proba esto. ¿Adivina cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Guanaco 503. ¿Ah? Guanaco Cruz. El de la AVI. ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? Guanaco 503. ¿Y es alcohol? Tres alcohol. Vaya. Yo he oído Guanaco 503, el del 4K, parece. Guanaco Cruz es, no el 503. Ah, por eso. Y nosotros aquí a la orilla de la piscina nos estamos deleitando. Unos ricos y sabrosos. ¿Qué? ¿Qué son? Guanaco. Un guanaco 503, una limonada. José, para que se le baje el encanto que tiene ahorita. Yo igual, yo no estaba tomando este nada. No, era una margarita virgen. Era la chucha toda la que tiene ya, moviendo desde ahí. Ah, ahorita no se levanta la teta bien así. No, hace el 4. 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 Espérame, espérame, niña, niña. Espérame. Ni a Glorita. Le hago el 4. ¿Cómo se hace, niña? Niña Armida, el 8, el 8. Yo le hago el 1, le hago el 2, le hago el 3, le hago el 4. ¿Quieres que se lo hagan? Ni a Carol, ni a Carol, ni a Carol. No, José, es que vos ayer fuiste el pae. Más que todo es de Mickey. Mire, él le decía, él le llevaba los tequilas dobles a usted, a la mesa. Doble. José va a pedir triple. En serio. José pedía el triple. José, doble, doble. Mire, como venía, niña José. Así venía José. Triple, doble. Así venía José. Porque va a pedir dos dobles. No, pero es que como le dan limón y el buraco. Este es uno doble. Este es dos dobles. O sea, cuatro vasos traía. Mickey le escondió uno, un par así y yo le había escondido el otro. En los otros vasos, en dos traía este... Eran cuatro tequilas. No, en dos traía el trago y en los otros dos traía limón. Limón, ajá. Pero cada uno es doble. Así que nosotros vamos a disfrutar ahorita de la playa, vamos a relajarnos y gracias por vernos nuestros videos. No, pero mire, me ha costado diluir tanto algo. Gracias por ver nuestros videos y esperemos a que venga la vaca. Es que quieran venir siempre a vacacionarse, ellos aquí hacen relax, ellos son los activos. Recomendable. Recomendable, es bien bonito y nosotros nos vamos a quedar otra noche más porque los suscriptores quieren que nosotros también demos una baila. Es que ayer nos perdimos el show aquel, pero nos dieron este. Ajá, 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 ajá. Es que ayer nos recompensaron. No, pero ayer hemos pensado. Es que, espérense, lo que pasa es que como los suscriptores... Pregúntenle a la Isa. Es que escuchen, escuchen, lo que pasa es que los suscriptores nos quieren recompensar el show que nosotros le dimos ayer. Porque como nosotros le dimos un show a ellos ayer. Esa, la Brenda se verá miado, no solo cagado, sino que miado. Ah, así va, sí. Es que la vez pasada, la Brenda va a hacer un grupo de WhatsApp para el que quiera estar ahí en el grupo de WhatsApp, de los suscriptores. Yo, yo. No, pero está en subasta. Ah, en subasta, subasta, subasta. Ahí van a ver a la Isa como le decía anoche, la de mi celda, la Wendy, todo. Sí, 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 a todos nos van a ver, sí. Van a ver cómo gozamos. Cómo gozamos de usted. Con uno de ellos, del payaso. Yo creo que con todo lo que vean, el que suma allá, encima allá, en el comedor es de la Junce. Ah, no, sí, sí, con ese es suficiente. Bueno, así que nosotros nos vamos a relajar en este rico y hermoso hotel Royal de Cameron. Así que, adiós y bendiciones. Adiós.